¿Qué es TIC Empresa? TIC Empresa nace por una iniciativa de una inclusión digital para el Departamento del Chocó. Es extrema la necesidad que tenemos para poder utilizar la herramienta TIC y ser mucho más productivos. Nosotros luchamos por ser chocuanos de talento de talla mundial. Entonces queremos traer todo el contenido digital de tal manera que podamos ser competitivos por medio de la tecnología. Viendo que hoy día el tema de la globalización apunta a que la herramienta tecnológica es extremadamente importante, es transversal a todas las actividades que relacionamos hoy día. PescadoFresco.co es una plataforma tecnológica por la cual se puede vender pescado a través del comercio electrónico. Nace a raíz de una necesidad, una solicitud que hicieron los pescadores artesanales de Bahía Solano, donde nos mostraron una problemática, donde la producción de pescado que tenían no tenían a quién vendérselo. Inicialmente está orientada para el tema empresarial, para todo el circuito de restaurantes y cadenas de frío. Se puede vender por paquetes de 25 kilogramos. O sea, no está destinado para personas que quieran hacer compras mínimas, sino por lotes. Por todo el tema de la dificultad que hay en el transporte de Bahía Solano hacia el resto del país y más difícil hacia afuera. Lo que nosotros logramos con esto es que los clientes lleguen. Sí, no que ellos salgan a buscar los clientes, sino que a través del internet nuestros clientes vengan y nos busquen. Y puedan hacer los pedidos a gusto. Que ellos sepan que estamos ofertando en la plataforma y ellos puedan hacer su solicitud a manera de un carrito de compras y que le pueda llegar directamente a su negocio y totalmente concentrado. Porque la empresa que está administrando la plataforma tiene toda la red de fríos y garantiza la llegada del producto en buen estado al cliente. Nosotros como Stick requerimos herramientas para poder desarrollar nuestras aplicaciones. El punto Vive Digital Lab nos permite poder hacer desarrollos y poderlos comercializar por medio de las licencias que tienen estos puntos. Nosotros podemos hacer nuestros desarrollos y salir a venderlos a nombre de Stick. Darles al cliente la confianza de que tenemos un producto legalmente desarrollado. Entonces es súper importante. Nosotros como empresa, como Stick, nosotros tenemos nuestra propia sede física y tenemos una cantidad de recursos, unos activos, pero que son insuficientes para lo que queremos hacer. Entonces nosotros utilizamos estos recursos del punto Vive Digital Lab, los equipos, las licencias, toda la infraestructura que ellos nos brindan para poder generar nuestros productos y dárselo a los clientes de la mayor calidad posible con unas licencias de tipo comercial que ellos sientan que están confiados, que estén confiados de que están recibiendo un producto de calidad y original.